¡Bienvenidos y regresamos! Sobreviviste, loco. Me vas a pegar a vos. Ay, perdón. Sobreviviste. Sobreviviste. Regresé a la misión secreta especial ultra peligrosa. A lo Ethan Hunt. Ahí es. Misión imposible. Vamos a leerlo porque ya he regresado. Las redes colapsaron preguntando. Para darte un adelanto donde andaba era en Matagalpa, montaña adentro. Te enfrentaste a todo tipo de peligro. A todo animal exótico. Bueno, a Cecil no lo vi ahí. A León. A León. Sí, ese estaba en otro lado. Mejor que hubiera estado aquí. No lo hubiese pasado nada. No lo hubiese pasado nada. Un imbécil lo mató en otro lado. Regresamos, apantallados. Muchas gracias por acompañarnos a través de www.laprensa.com.ni y por supuesto, acompañándonos en las redes sociales, en la cuenta de Don Vito Moy, arroba Néstor Arce, arroba la prensa y hashtag apantallados LP. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos cargados con mucha información sobre la cartelera, sobre los estrenos, principalmente un estreno fantástico y unas sorpresitas que no se las vamos a enseñar ahorita, pero les voy a dar una pista. Pues todo está en la cabeza de Néstor, así que ya vayan coqueando mientras empezamos apantallados. Así que démosle. Iniciamos. Bueno, Néstor, el estreno principal de la semana es un estreno fantástico. Con muchos superpoderes. Con muchos superpoderes. Con viajes a dimensiones paralelas. Así es, el reboot de los cuatro fantásticos. Fox y Marvel se unen de nuevo para tratar de rescatar a esta familia icónica de los cómics. Sabes que lo más me interesa, bueno, lo vamos a comentar después, pero Llamas ahora es negro. Así es, hermano. Unas ciertas libertades que se dieron con la película. Veamos los avances de los cuatro fantásticos aquí en Apantallados. Estoy construyendo algo. Bueno, regresan estos superhéroes, cuatro jóvenes científicos que pueden o inventaron en su mente, vos sabes, súper dotados, esos chavalos. Solo era uno, la inteligente. Bueno, pero los otros también le... No, mira, ni siquiera has visto los muñecitos. Claro que sí. Los Mare y Netflix. ¿En Netflix? Sí, creo que sí. No, en Netflix no están. Son las Mare y Margaras, ya están muchos cintas. Pero bueno, los cuatro jóvenes viajan a un universo paralelo y obtienen poderes. Así es. La premisa es bien simple. Hay algunas cosas que se cambiaron. Como por ejemplo, en la versión del cómic original, ellos viajaban al espacio, eran bombardeados con unos rayos cósmicos y ahí obtenían sus superpoderes. Ahora ellos viajan a una dimensión que es mencionada en los cómics como la zona negativa. Ellos viajan a la zona negativa, pasó un incidente ahí y adquieren sus superpoderes. Como vos decías, un par de polémicas ahí que esta película se ha dado. En primer lugar, el hecho de que el personaje original de los cómics, de la antorcha humana, es rubio, ella es hermana de Sue Richard, que es la esposa de Oli Richard. Sue Richard es la mujer invisible. Agatha es negro. Hubieron supuestas polémicas al respecto. Y otra polémica fue cuando Keimara, que es de House of Car, la conoce. Yo conocí por House of Car, es decir, el papel de Soy, una periodista. Pues dijo que, vos sabes, los fans son muy delicados con esto. Que supuestamente ella no había leído ni un cómic de los cuatro fantásticos para hacer el papel de la mujer invisible. Yo por eso no digo nada, porque aquí el fan de los cómics es Moisés. Entonces, vas ahí y meto la pata y después los trolls en las redes sociales, los fans de los cómics. No te metas con eso. Me pueden hacer pasta. Pero, también otros detallitos que me llamaron la atención es, por ejemplo, en las películas pasadas de los cuatro fantásticos, ¿verdad? ¿Cómo era el tono de voz de la mole? Ah, sí. Era un tono fuerte. Ahora, una mole que hablan así, muy suave. Mira, yo no sé, vos sabés que la mole tiene un grito de guerra muy famoso, que llegó la hora de pelear, pues, y entonces él empieza la acción, pues. No sé cómo se va a escuchar con esa voz ahora. Llegó la hora de pelear. Sí, hay que ver cómo la trabajan. Ojo, prefiero eso a que se escuche en la versión española de España. ¡Tío! No, no, vamos a cargarte a pano. ¿Sabés cómo dices? Que ha llegado la hora de la torta. Y es la cosa, la cosa. Y es la cosa. Bueno, en realidad es la cosa también original. The Sing, en inglés. Ellos sí lo tradujeron. Aquí en Latinoamérica le pusimos la mole. Así que ahí están los cuatro fantásticos, nuestro estreno principal de la semana, para que ustedes vayan a disfrutar con esta nueva versión. Y bueno, hemos leído críticas que no están muy bien a la película, pero pues ustedes terminan siendo los que en la última palabra. Que el público decida, hay unas reseñas que están ahí como bastante duras con la película, pero vayan a verla al cine, a ver, háganse su propio juicio, y opinen qué les pareció de Los Cuatro Fantásticos. The Reboot de Los Cuatro Fantásticos. Vayan a Cinema, Cinema Galería, y disfruten el estreno de Apantallado. Si llama o al ex negro, yo puedo ser llama también. No se puede ser llama o al ex negro y gordo. ¡Llamas a mí! La mole puede ser mejor. No me enciendo, sí. Vayan a ver los cuatro. Es de Vacation. Vacation. Pero él no es más fuerte que todos nosotros. ¿Están listos para tener sus mentes abiertos? Y también en estreno tenemos una película, una comedia súper recomendada y también buena. Creo que las situaciones que plantea la película los van a hacer reír hasta no poder. Y pues qué más que las situaciones que pasa una familia convencional estadounidense. Bueno, sí, obviamente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y les pasa de todo. La película, como lo discutíamos detrás de cámara, es como un remake de un famosísimo clásico de los 70, 80, que protagonizaba a Chevy Chase. ¿Quién hace un cameo en esta película? Y después se llamaba Vacaciones en Familia, este se llama Pequeño. Es igual, el se llamaba igual, nada más que Vacaciones en Familia. Y después tuvo varias secuelas. Como cuatro, en Hollywood, en La Vega, en no sé dónde, en Te Escapa. Pero bueno, ahora viene este remake de esta película, muy buena, se van a divertir, se van a reír. Creo que no es una superproducción, pero sí es como para ir a disfrutar un fin de semana y reír. Mira, espérate, hay que tomar en cuenta algo. Está sobre los hombros de la película, o sea, quien extraña, son dos comediantes de reconocida trayectoria. Es Hans, lo vimos en Hangover, él también tiene un muy buen pasado en The Office. Sale Thor también. Ah, sí, sale haciendo un papel, burlándose un poquito del estereotipo que él representa en los superhéroes. Claro, machos, sexy. Muculosos, chele, pelo largo, entonces, esas cosas son simpáticas. Y salen varios comediantes haciendo unos cameos simpáticos ahí. Así que pueden ir a disfrutar Vacation o también nuestra otra película en estreno Los Cuatro Fantásticos. Acción, aventura y, por supuesto, comedia, para que ustedes disfruten de este fin de semana que se acerca. Así es. Vaya al cine. Bueno, y siguen carteleras, películas que van a disfrutar bastante. Y, por supuesto, no podemos dejar la película que me inspiró a irme el jueves pasado a una misión. Y es Misión Imposible de la Nación Secreta. Así que siguen carteleras para que la disfruten. Mira, bueno, en primer lugar, un exitazo. En segundo lugar, Tom Cruise, a los, creo que 50 años, sigue demostrando que es un imán taquillero. Tercero, como dijo nuestro amigo Sergio Bustamante, colega del periódico, yo creo que a Los Vengadores le quedan cortos. Y cuarto, lo que personalmente me llena de satisfacción, nuestro otro colega, Vladimir Vázquez, quedó encantado con la película. Él, que adora a Tom Cruise, dice que la, vayan a verla. Yo la recomiendo también. Mira, Vladimir, Vladimir, vamos a sacar una foto de él en el próximo programa, pasó como dos meses en sus redes sociales, atacando al pobre Tom Cruise. Si a ello, creo que Tom Cruise iba a cancelar el estreno de la película. Yo creo que en el fondo, sí, pero es una, es para aparentar, porque él lo quiere, es de corazoncito. Está bien, está bien, pues. Misión Imposible 5, Nación Secreta, sigue en cartelera, no se la pierdan, mucha acción, muchas secuencias, muchas acrobacias. Vayan a verla, las reacciones son buenas y vamos a tener Misión Imposible 6, ya lo dijeron. Está bien, pues, ahí va a salir Moisés y voy a salir yo, me haces un cameo. Vamos a ir a 100 millones de dólares más en estaquilla. Y, por supuesto, otra película que sigue en cartelera, es una que, pues, que Moisés tiene buenos gratos recuerdos y, por supuesto, los que son amantes de los videojuegos. Y estamos hablando de Pixel o Pixeles, esta película que recrea una invasión a la Tierra, pero a través de alienígenas hechos en videojuegos. Bueno, pues, pues, mira, a Adam Sandler no le ha ido bien con esta película, pues, ha recibido muchas críticas. Sin embargo, los efectos y las secuencias que involucran precisamente los ataques, llamémosle, de esos personajes icónicos de los videojuegos de los 80, de los arcades, sí han dado bastante satisfacción. O sea, hubieran, como que la gente hubiera dicho que hubiera tenido un mejor guión para... Sin Adam Sandler. Sin Adam Sandler, bueno, no sé para qué lo buscaron para esta película. El resto está bien, pero el problema es él, pues. Ya, bueno, Adam Sandler ya va como en picada. Mejor le recomendamos que haga un trigo con los INN, tal vez... O se convierte en youtuber, no sé. O va a haber un programa en cine. Bueno, no burlemos. Netflix lo va a rescatar ahí, porque Netflix hace buenas cosas. Bueno, vamos a esperar a Adam Sandler y a Netflix. Y, por supuesto, otra película que sigue en cartelera es una mexicana, una comedia... Una... Comedia romántica. Comedia romántica. Y vamos a poder ver a la isla de... A la isla. A la isla. A la isla donde estuviste secuestrado en comisión. A la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, haciendo el papel de una mujer mala. A la mala. Así es. Y, obvio... Ah, decía que Derbez hace un cameo. Hace un cameo con su hija, actuando. Actuando. Es una comedia romántica. Actuando de actores. Sí, exactamente. Bueno, con dos personajes ficticios, ¿no? Sí, sí. Enredamos a la gente. Si les gusta este tipo de género, comedia romántica, les decía que muchos actores del cine mexicano conocidos, las telenovelas salen ahí. Así que ahí estoy en cartelera todavía, Cinema Galería, Cinema Plaza Inter. Si les gusta ese género, vayan a verla, chequenla, a ver qué les parece. Lo que pasa es que la Aislin Derbez, en el papel que hace, hace el papel de una actriz. Entonces, ella está grabando una serie y hace un cameo con su papa, en la película, que es un personaje de la serie dentro de la película. Van a confundir a la gente. Mejor es la que vayan a verla, divertirse y ya está. Vayan a disfrutar de las películas en cartelera y, por supuesto, los entrenos principales de esta semana. Vamos a unos pequeños cortes comerciales. Ya regresamos con más sorpresas aquí en Apantallados. Porque información es garantía de libertad y ciudadanía. Informar es lo que nos mueve todos los días. Noticias LPTV. Un noticiero diferente, joven, dinámico, objetivo y veraz. Noticias LPTV de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y micronoticieros los fines de semana a través de www.laprensa.com.ni. Todavía sigue la fiebre de los Minions. No ha pasado, pero la película sigue en cartelera. No la han sacado, pero todavía sigue esa fiebre que ha contagiado a grandes, chiquitos, blancos, gordos. Vamos a tener Minions para rato. O sea, seguro va a haber una Mi Villano Favorito 3 y seguro van a haber unos Minions 2. O sea, se venden solos ahí. Es increíble. Así que por eso les trajimos unos pequeños regalos para que ustedes a través de nuestras redes sociales nos escriban, compartan y vean el programa, por supuesto, hasta esta parte donde llegamos y ustedes se van a poder llevar estas bonitas, lindas camisetas con los personajes. Ese es tu personaje favorito. No, a mí también me gusta más Bob. Es más tierno, chiquitito. Este era el líder, ¿verdad? Sí, el líder, el inteligente. Y el otro es como el despistado, el bacanal. Él salva la película. Sí, entonces ustedes solamente escriban a nuestras redes sociales después que hayan visto todo el programa de este jueves y vamos a poder obsequiarles camisetas de los Minions. Sí, también. Y unos gorritos ahí para que lleven a Bob en la cabeza. ¿Qué te parece? Así que simpático. Todos los Minions son simpáticos. Todo el mundo adora a los Minions, menos Moisés Martínez. Así que... Ay, pero por tu hijo tenés que hacerlo. A ver, producción, se lo pasamos a producción. Y ahora se estrenó el avance de Deadpool, el antihéroe más carismático y popular del momento. Casi lo matan, casi que acaban con el personaje de Wolverine. ¿Te acordás de Wolverine en la primera? Pero ahora Ryan Reynolds logró convencer a los productores. El avance está fantástico. Fue el avance más popular, tal vez compitiendo con el de El Escuadrón Suicida en el Comic Con. Y hace poco... Ya fue revelado. Ya fue revelado. Así que estamos pendientes cuando venga Nicaragua. Pero supuestamente se filtró, pero yo creo que esas son estrategias que hacen las casas productoras. No es que se filtró, sino que obviamente lo presentaron en el Comic Con para el público que presenta y alguien hizo un videíto del tráiler y lo tiró, pues. Ah, pues... Ahora... Ah, eso va a ser como estrategia. No, está bien, pero la Warren estaba molesta con el de El Escuadrón Suicida. En este caso tenés razón, no hubo reclamos de la Fox, de la productora de esta. Y otra cosa, rapidito, rapidito. Ha tenido una campaña simpaticísima. Ryan Reynolds se ha involucrado 100% del proyecto. Unos gats simpáticos como Mario López. Ahorita también hizo un tráiler anunciando el tráiler donde él se presentaba en sociedad ahí diciendo que Deadpool llegaba ahí. Va buena la película ahí. Y la campaña previa está muy... Muy interesante. Llena de expectativas, así que vamos a esperar hasta febrero del 2016. Hasta febrero del 2016 para ver a Deadpool. ¿Cómo le pusieron a España? Venganza. Masacre. 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 Es hora de la forma. Nos vemos. Gracias por haber acompañado a estos partenlocos en Apatallados. Por supuesto, recuerden escribirnos con el hashtag ApatalladosNLC. Y por supuesto, todo lo pueden ver aquí comentando sus películas favoritos, favoritas, estrenos, carteleras. Y por supuesto, si el presidente es para ganarse lo que necesita mi niño. Ahí vamos a estar. Vamos. 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 Gracias por ver el video.